Hola funáticos de NightyNight, hoy tenemos Funko Noticias y vienen cargadas de muchísima información ya que vamos a ver varios pops, vamos a ver vistazos a figuras que se filtraron y rumores que posiblemente lleguen al Funko Verso sabemos muy bien que están interesadísimos en los Funko Pops de la New York Comic Con y por supuesto que van a llegar a NightyNight, esperamos que nos lleguen la próxima semana si no hay ningún inconveniente con los envíos y estaremos sacando por supuesto uno de los vídeos más esperados de esta época así que sin nada más que añadir vamos a ver estas noticias Arrancamos entonces con Marvel porque gracias a la serie WandaVision vamos a tener Funko Pops oficiales de esta serie vamos a ver a la Bruja Escarlata y a Vision en tres versiones en los años 50's que veremos una versión Chase de Vision en los años 70's y una versión de Halloween, están espectaculares también pasando por la categoría Add Icons que ya saben que es una de las que me fascina vamos a ver nuevos Pops de Coca-Cola como la lata de Coca-Cola y la tapa de Coca-Cola con un destapador se ven increíbles además entre otras por primera vez en el Funko Verso a Mr. Peanut y Baby Nut de la marca Planters también veremos a Punchy de Hawaiian Punch el paquetico de Kool-Aid, estos son saborizantes y acá lo importante es que ya no son mascotas en el Funko Pop no vamos a ver la categoría Add Icons aunque pertenezcan a Add Icons sino que son elementos del empaque como la tapa y la lata de Coca-Cola o por ejemplo el paquete de Kool-Aid también vamos a ver un homenaje que le hace Funko a la marca con la que ellos empezaron que es Big Boy con el restaurante esto es una leyenda de verdad para los coleccionistas de Funko esto lo hablaron en el documental que ellos tuvieron y por supuesto que lo tenemos en Nighty Night también de Blade Runner salieron nuevos Pops donde vamos a ver a Rachel, a Pris, a Roy en dos versiones una versión Bloody que se ve increíble y veremos también a Rick también esta noticia me pareció increíble de la categoría Moobies van a salir los Pops de Tontos y Más Tontos una película que es increíble una comedia fantástica de verdad que hace reír muchísimo con las ocurrencias de Lloyd y Harry y los vamos a tener en varias versiones incluso en el coche que es una monstruosidad es un ícono de verdad esa película súper recomendada si no la han visto y para que esperemos estos Pops que vienen el próximo año continuamos con la categoría Retro Toys que se anunciaron los Funko Pops del juego de mesa Klu acá veremos a Miss Scarlet al profesor Plum a la señora White a la señora Peacock y al señor Green estos se ven también increíbles Klu es uno de los mejores juegos y además que tiene versiones con diferentes temáticas por ejemplo con Dragon Ball Z con Game of Thrones etcétera o sea es súper chévere también es como Monopoly que ha diversificado tanto que tiene licencias por aparte obviamente esto es de Hasbro entonces es la locura también por su parte de Disney Pixar vamos a ver a Moonwine Mr. Meetings Joe Garden y a World estos se ven muy chéveres también por lo que ya pronto llegará Disney Plus a Latinoamérica entonces estamos súper pendientes para poder ver los primeros episodios de las mejores series que lleguen en esta increíble plataforma de stream que la tenemos como meta para que llegue este año también vamos a ver nuevos Pops de Masters of the Universe una licencia súper querida por todos los fans del Funko Verso y que en algún momento se llegaron a poner un poco costosos los Pops que había en el mercado precisamente porque existía el rumor de que Funko iba a perder la licencia finalmente la conservan y seguimos viendo nuevos Pops de He-Man y sus amigos acá se ven increíblemente detallados en la categoría de televisión también de la serie B vamos a ver unos Pops de los protagonistas vamos a ver a Mike Donovan a Diana y un alien expuesto esta serie también es muy chévere de ciencia ficción increíble estos fueron los Pops que se anunciaron durante esta semana y han sido pues digamos una locura hay muchísimos que los estamos esperando estas Funko Noticias generalmente nos dan un vistazo de lo que se viene para los próximos tres o seis meses ineditablemente una de las noticias más esperadas del año fue la de los Pops de Caballeros del Zodiaco lo anunciamos desde febrero estamos prácticamente finalizando octubre y al parecer hay luz verde para que estos Pops lleguen a Colombia si todo sale relativamente bien haremos un video en la primera semana de noviembre con estos increíbles Pops pero bueno vamos a ver filtraciones y vamos a ver los primeros vistazos ya que conocimos los Pops de una serie animada que se llama Fruit Basket es una comedia romántica y acá vamos a ver a sus protagonistas a Toru Honda a Yuki Soma y a Kyo Soma tienen la particularidad que siempre me parece genial y es el cabello de estos Funko Pops de anime se ven increíbles pero atentos todos porque esto es un homenaje de Funko nuevamente a la cultura latinoamericana principalmente a la cultura mexicana ya habían sacado al Chapulín y al Chao que es algo que nos llenó el corazón a todos los latinos pero esta vez traen los Funko Pops de Marvel de lucha libre se ven increíbles y además pues tienen un nombre característico como los peleadores de la lucha libre no vamos a ver a Spider-Man sino vamos a encontrar al Aracno no vamos a ver a Venom sino al Venenoide Hulk será el Furioso Wolverine lo vamos a encontrar en este Funko Pop como el animal indestructible Deadpool será el chimichanga de la muerte nuestro querido Iron Man será el héroe invicto y la Capitana Marvel será la estrella cósmica me parecen unos Pops increíbles que si llegan a ser ciertos tendremos que tienen ya mucho nivel de detalle es un glam shot no es solamente que se encontraron las palabras en una base de datos que iban a ser lanzadas en Target o en Walmart nada de esto es totalmente el glam shot entonces puede que su anuncio sea muy pronto o puede que no se esté intimando también se ve este primer vistazo de un nuevo Funko Pop de Stitch casi no tiene Funko Pop Stitch es un personaje que están comercializando al máximo pero es que es increíble es muy tierno y esta vez trae un sapo en su cabeza se ve muy muy chévere además entre otras cosas que se conocieron que van a salir al mercado ya para el próximo año veremos en la categoría anime vamos a ver a Bakugan quienes son fans de Bakugan para que también dejen su like acá en este video y además una nueva edición de un personaje muy querido de One Piece que siempre los fanáticos dicen ojalá tuviera más Pops pero solo tiene uno se trata de Zoro entonces es un hecho tendremos nueva versión de este gran personaje también de Disney vamos a encontrar muchos Pops el próximo año de Pinocho y ya de la categoría Rocks vamos a encontrar nuevos Pops de Britney Spears y de Selena esto va a ser increíble también porque tienen muchísimos fans latinos estas dos artistas y para los que les gusta el cine la película Drácula de Bram Stoker será llevada al Funkoverso durante el próximo año entonces súper buenas noticias espero que este video les haya gustado si es así recuerden dejar su like un comentario para ver cuál es el pop de los que anunciamos que más les gustó y pues sin nada más que decir hasta la próxima el Funkoverso puedes completar reales exclusivos y más expertos en Funkapox 99 2019 fin dedicado a Lester y a Liza por hacer todo esto posible no le no 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 no